¡Arriba! Porque esto más bien lo voy a festejar Ella piensa que me va a matar el dolor Se equivoca porque voy a esa parrandeja Que suene bien esa caja, dame sabor Que se sepa que hay parrande en el capital Que yo traigo, despierto y ya no espero Yo vengo completamente soltero Y quiero algo bueno para mí Se fue y cree que voy a morirme No ve, que vengo es a divertirme Ya ve, aquí estamos muy felices Por eso es que voy a gozarla Diga porque no la tengo con brome Diga toda la que quiera que venga Diga porque ahora sí sé cómo es la movil Ya van a ver compadre, cómo es que Cómo se canta y se brinda en un solo pie Ya van a ver compadre, cómo es que Cómo se canta y se brinda en un solo pie Por eso es que voy a gozarla Diga porque no la tengo con brome Diga toda la que quiera que venga Diga porque ahora sí sé cómo es la movil Diga, 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 diga Y les presento al Jimmy Vamos a acompañarlos con las palmitas Con las palmitas Ya, ya Pícale, pícale Échale, Jimmy, échale Arriba, Jimmy, échale Aquí no se va a quedar nadie sin cantar Llevemos vivo en el alma a nuestro polvo Que nadie vaya a ponerse sentimental Y este merengue es la cura palma de amor Escucho esa guayaraca y me hace vibrar Y Jimmy toca el esponito su acordeón Y yo traigo, despierto el villano de verlo Yo vengo completamente soltero Y quiero algo bueno para mí Se fue y cree que voy a morirme No veo que vengo es a divertirme Ya ve, aquí está un hombre feliz Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo con brome Diga toda la que quiera que venga Diga porque ahora sí sé cómo es la movil Ya van a ver, compadre, cómo es que Cómo se canta y se brinca en un solo pie Ya van a ver, compadre, cómo es que Cómo se canta y se brinca en un solo pie Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo con brome Diga toda la que quiera que venga Diga porque ahora sí sé cómo es la movil ¿Eh? Va y tico, va y tico, va y tico Este pasecito de un solo pie Se lo han aprendido en toda Colombia Y hoy lo vamos a comprobar aquí En la Plaza Alfonso López Yo lo quiero ver a todos brincando Con la izquierda, con la derecha Pero en un solo pie Así que cuando demos la señal Vamos por todos Ya van a ver, compadre, cómo es que Cómo se canta y se brinca en un solo pie Ya van a ver, compadre, cómo es que Cómo se canta y se brinca Ahora Por eso es que voy a gozar la vida Porque no la tengo con brome Diga toda la que quiera que venga Diga porque ahora sí sé cómo está movil ¡Muchas gracias! Muchas gracias